Como ustedes saben, han sido nueve entidades las que han adquirido tanto los pasivos como los activos. Lo que no ha sido adquirido por estas entidades pasa a un fideicomiso, un fideicomiso que precisamente va a administrarse para devolver. Todos los recursos que tenga este fideicomiso, y por eso se lo arma de esta manera, se utilizan para la devolución, además de lo que se tiene en el fondo de protección de la ahorrista. Por tanto, ahí al no estar utilizando el seguro, que eso es lo que se han debido referir a algunos analistas, que tiene una limitación, no aplica esta limitación en este caso, porque lo que se está utilizando es el fideicomiso. Entonces, es importante señalar que se está devolviendo la totalidad de los depósitos, porque precisamente se ha armado este fideicomiso con el respaldo del fondo de protección a la ahorrista, pero no el seguro como tal que establece esa limitación. Por tanto, no hay por qué la preocupación de los ahorristas, y obviamente el tema es que la devolución, sí, en el caso de los ahorros que han sido en dólares, se los va a devolver en bolivianos. Seguimos con la conversación.